bienvenidos a su canal strong signals este es un vídeo de alerta referente a los que tengan bots sean nuestros bots o sean otros ya saben que nosotros manejamos el kit profit reload y también pues soportamos el client game con nuestras configuraciones entonces lo que queremos invitar es a que por favor hagan cierren detengan su bot porque hoy va a haber nuevamente votaciones del brexit como ya saben el brexit de la separación del reino unido de europa y podría tener consecuencias bastante fuertes en el mercado de forex no sólo en las libras porque este tipo de fenómenos tienen daños colaterales o movimientos colaterales en el resto de pares entonces lo que se debe hacer el buen procedimiento si nos queremos curar en salud es aprovechar que la libra ya bajo de precio miren cómo viene bajando de precio y hacer ese cierre en este momento de todas sus posiciones sean en positiva o sea negativa y cerrar el meta trader 4 haciendo esas dos cosas cerrando las posiciones ya sea que usen nuestra herramienta de cierre o de control de operaciones abiertas o ya sea que la cierren manualmente y luego cierren el meta trader 4 verificando antes que no haya ninguna operación abierta nos podemos curar de un posible catástrofe que se pueda presentar durante estas votaciones las pasadas votaciones no hicieron ningún efecto no un movimiento brusco en las pasadas votaciones del brexit que fueron si no estoy mal en enero el 15 de enero si no estoy mal entonces en ese momento no pasó nada pero puede que hoy si pasa inclusive ayer tuvimos una antesala un movimiento de manipulación bastante fuerte por parte de los market makers aquí lo podemos observar ustedes ven aquí en trading view esto lo ven con una barra sólida pero realmente en la mayoría de brokers de forex van a encontrar que hay un hueco entre las 5 59 pm hora nueva york esa es mi hora pues de cambio de de zona horaria donde ya cierra lo que es nueva york y abre cine y cine perdón y todas estas barras que vemos aquí entre las 5 59 hasta exactamente las 6 y 5 en la mayoría de los brokers van a encontrar que hay un hueco y ese hueco se presentó de casi unos 100 pips lo cual es un movimiento de manipulación altamente brusco entonces esto fue la antesala el día de ayer antes de las votaciones del día de hoy del brexit como les digo puede que hoy no pase nada puede que hoy simplemente ya el movimiento haya sido el que vimos ayer como puede que simplemente haya sido un aviso que nos hacen del posible movimiento que haya hoy como no sabemos como tenemos esta incertidumbre es mejor o fue mejor para nosotros y para mí como administrador del pool del kpr como ya saben tengo tres pools de inversión en el bot kpr que son en dólar en bitcoin y en ethereum hemos tomado o he tomado la decisión de cerrar los tres pools y de cerrar todos mis bots en total unos 8 nuevos que administro porque es mejor perder un poquito perdimos entre 0.5 por ciento a 1.5 por ciento entre esa cifra de 0 de medio 1 por ciento a 1.5 por ciento que prácticamente es nada a de pronto sufrir las consecuencias que nos pueda traer esta votación entonces tomé esa decisión la tomé por el bienestar de las inversiones de todas las personas que han depositado esa confianza en mí en mediante los pools de inversión y también en mis propias finanzas de tú absolutamente todos los bots la detención como le digo la pueden hacer aquellas personas que tengan nuestro bot sea el client game o sea el kit profit la pueden hacer con la herramienta para detener la herramienta de control de órdenes abiertas la cual automáticamente les va a cerrar todas las órdenes tienen que esperar un momentico porque siempre se toma su tiempo no es tan inmediato ya que meta trader 4 no es exageradamente rápido para cerrar órdenes o lo pueden cerrar manualmente y luego de que se tenga de que vean de que no tienen absolutamente ninguna orden abierta proceden a cerrar el meta trader 4 de una equis roja que trae aquí en la parte superior derecha si dentro del bps obviamente esto a manera de prevención y por eso les estoy haciendo esta alerta para que después no tengan consecuencias nefastas como les digo puede que no pase nada pero es mejor no tener esa incertidumbre y estar tranquilos como que asumimos un pequeño stop a sufrir las consecuencias de lo que podría ser la votación del Brexit bueno chicos espero que les haya gustado esta alerta si les gustó manito arriba si no te gustó manito abajo recuerda suscribirte a mi canal para más información como esta darle clic en la campanita y como siempre me despido deseándoles éxitos bendiciones y saludos